Convivir con personas que tienen TDAH, yo conforme he ido teniendo constancia o entendiendo un poco dicha situación, he ido dándole sentido a muchos detalles. Porque al principio eran situaciones que se entendían como olvidos, situaciones a lo mejor que, oye, ¿por qué no prestas atención en esta historia? Ya te lo he explicado varias veces y es que no te das cuenta de que eso efectivamente es una frase montada, pero que en las personas TDAH y en las personas que tienen trastornos de atención, pues también lógicamente forma parte de su propia identidad. Y que por lo tanto no se está haciendo con conciencia, sino simplemente precisamente porque aquí arriba no hay un chip que les activa precisamente esa posibilidad para poder atender esas situaciones. Entonces, convivir con estas personas a lo largo del tiempo te va dando una mayor orientación precisamente de lo que significa el TDAH, que a priori yo creo que ninguno de nosotros lo conocemos cuando no somos nosotros las personas que tenemos esa afectación.